Cada vez que pienso en ti se me agita el corazón y me pongo rojo de amor Cada vez que hablo de ti, que difícil es sentir y me pongo rojo de amor Cada vez que hablo de ti, que difícil es sentir y me pongo rojo de amor Cada vez que hablo de ti, que difícil es sentir y me pongo rojo de amor Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace soñar, creer y llorar Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace soñar, creer y llorar Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace soñar, creer y llorar Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace cantar aventurar el planeta Ella me hace cantar lately, que difícil es sentir y me pongo rojo de Dios Ella me hace cantar tweets, que difícil es sentir y me pongo rojo de Dios Gracias por ver el video